Buenos días Sergio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bien, 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 bien. Bueno, y más o menos vamos a ver cómo la señal se va mejorando. No, sí tenemos buena señal. Bueno, Víctor Manrique es médico gastroenterólogo, él está en Venezuela y es un excelente médico dedicado justamente a esta área. Y bueno, he querido invitarlo porque, como les decía, me parece que también es importante tomar temas de salud que pueden ser, y de hecho los invito a todos a hacer cualquier pregunta relacionada con temas, con este tema, para ver de qué manera nuestro amigo Víctor nos orienta. Por cierto, Víctor, ¿cuáles son esas enfermedades gastroenterólogas más comunes en los ciudadanos hoy día y sobre todo en Venezuela? ¿Tú que estás por allá? Claro, bueno, antes de ser en serio, quiero agradecerte por la invitación a tu entrevista. Realmente eres un periodista bastante reconocido en nuestro país y también en los Estados Unidos. Gracias. Te comento, para que la gente sepa, yo soy gastroenterólogo aquí en Venezuela, soy especialista en vías biliares, en endoscopía terapéutica, en colocación de balón, y endoscopía bariátrica. Hoy por hoy nosotros, los médicos gastroenterólogos aquí en Venezuela, tenemos muchas patologías realmente que vemos en la consulta. Principalmente las de ellas, las que vemos día a día en la consulta son enfermedad por retrógenos gastroenterólogos, úlceras gástricas, helicópteros píloris, síndrome de esquina irritable, lo que llaman la enfermedad diverticular, la enfermedad hemorroidal, tenemos pólipos a nivel gástrico, pólipos a nivel colónico, tenemos estiatosis hepática, cirrosis hepática, tenemos colegocolipiasis, tenemos síndrome de milix, y si me pongo a nombrarte las cantidades de patologías que vemos hoy por hoy, Bro, estoy empatado, porque no sabía que había tantas enfermedades relacionadas con esto. Pero, ¿a qué se deben estas enfermedades, doctor? Bueno, eso va a ser depende de la patología. Por ejemplo, si hablamos de la enfermedad ulceropéctica, tenemos muchas causas. Nos vamos de los inicios, de los elementares, que son la alimentación. Fíjate que yo siempre le digo a mis pacientes en consulta, que tenemos muchos estilos de vida que nos condicionan a dañar nuestro organismo. Por ejemplo, las personas que toman exceso de café, las personas que espuman, las personas que toman exceso de licor. Nosotros los gastroenterólogos sabemos que estas sustancias son gastrolesivas. ¿Qué quiere decir gastrolesivas? Que erosiona la mucosa esofágica, erosiona la mucosa gástrica y la aduvena. Y esto conlleva a formar ulceras gástricas en los mecanismos. Ulceras. Ulceras. Disculpa que te interrumpa, Víctor. Lo que pasa es que estoy leyendo comentarios y todos están ahí negándose a la posibilidad de que nos quiten el café. Que esto es imposible. Bueno, aquí yo tengo mi cafecito, Víctor. Es verdad. Pero, ¿qué consecuencias tiene tomar mucho café? O hasta dónde. ¿Cuántas tazas de café recomienda Víctor Manrique como médico gastroenterólogo? Bueno, fíjate que el café hoy por hoy incluso se invita para las dietas porque nos da energía a la hora de hacer activos. Pero como yo le digo a mis pacientes, todo en exceso, yo no digo al paciente que no tome café, puede tomar café, pero en cantidades regulares. Yo recomiendo por lo menos tomar una taza pequeña en la mañana y no volver a tomar durante el día. Pero lo que pasa es que nosotros los venezolanos y en otras partes del mundo tenemos malas costumbres que podemos tomar dos, tres, cuatro. Tengo pacientes que toman hasta diez tazas de café al día. Y eso incluye que te erosionen la mucosa y a nivel de los síntomas. Tuve un caso bastante particular de un amigo que incluso está en los Estados Unidos, que ya hay 10 años, y sufría mucho de recluxo. Y yo lo veía por las consultas online, le indicaba el tratamiento con prosinéticos, con hidro de bomba de platones, con cipro protectores. Con un sinfín de tratamientos y él no tenía mejoría. Y resulta que él incluso dejó el café y persistía con los síntomas. Y en una oportunidad, llamándonos, de llamada, veo que se está tomando unos productos para el gimnasio. Y cuando yo lo veo, le muéstrame el producto y cuando me voltea la etiqueta, los ingredientes, tenía 500,000 miligramos de cafeína en esa porción de que se tomaba para el gimnasio y cuando iba a entrenar. Y yo les dije, quita ese producto y al quitarlo automáticamente disminuyeron los síntomas que tenía de recluxo. Por eso te digo, eso va a ser muy dependiente del paciente. Hay pacientes que se toman cinco o seis tazas de café y no tienen reslujo. Eso va a estar dependiendo de los mecanismos de defensa y los mecanismos de barrera de cada paciente. Entonces, en virtud de esto, siempre les digo a los pacientes, la prevención siempre es la clave. No abusen de los alimentos y tomen poca cantidad de café. Claro. Cuando hablas de reflujo, ¿a qué te refieres específicamente? El reflujo básicamente es una sensación de ardor dentro de la parte retroexternal. Y a veces sienten las personas que sube una sensación amarga a nivel de la boca, incluso siente mal aliento. Y hay pacientes que ni siquiera reflejan el reflujo, no lo sienten. Pero sienten afonía, que son síntomas atípicos del reflujo. Entonces, van a un otorrino y el otorrino cuando los evalúa les indica que tienen un reflujo retróbado. No lo sienten a nivel del estómago, pero está a nivel de la farigia y eso condiciona que el paciente tenga afonía. Es decir, la boca se pone un poco más ronca. Te consultan directamente, Víctor, ¿qué alimentos debe la persona evitar para justamente no tener este reflujo, aparte del café? Bueno, hay muchos tipos de alimentos que condicionan hoy por hoy el reflujo. Aparte del licor, los dulces. Por ejemplo, el chocolate negro. Fíjate que el chocolate negro, la menta... Lo recomiendan mucho para, bueno, quienes hacen dieta, ¿no? Claro. El chocolate negro y la menta tienen una función bastante importante en el espínter esopado inferior. Cuando yo te hablo del espínter esopado inferior, vamos a mostrarles aquí unas imágenes a los televidentes para que puedan tener una orientación más clara. Y de repente yo les hablo acá y me entienden un poco. El espínter esopado inferior, vamos a mostrarte acá. ¿Logras ver la imagen? Sí. Justamente acá tenemos el espínter, aquí viene el esópago, todo esto es el estómago y aquí viene el duelo. Justamente en esta función, aquí tenemos un espínter esopado inferior que él está contraído y él se relaja y abre. En esta zona, justamente cuando la persona toma menta y toma un exceso de chocolate negro especialmente, tiene una función en este espínter que se relaja y hace que los jugos gástricos suban y bajen, suban y bajen constantemente y le ocasiona un reflujo o acidez de tensión de quemazón retroexternal y esos síntomas los resisten diariamente a algunos pacientes. Ahora, ¿y estos medicamentos que normalmente hay en el mercado? O sea, ¿estos antiácidos son realmente efectivos, doctor? Sí, sí, son efectivos. Pero fíjate como yo también les comento. Nosotros cuando damos tratamientos, por ejemplo, los citoprotectores, los procinéticos, los inhibidores de humo de protones, el paciente va a sentir mejoría, pero el 70 al 60% de la recuperación de los síntomas en el reflujo gastroesofágico va a ser el estilo de vida del paciente. Y el paciente, yo le mando el tratamiento y se tome el tratamiento como dice la receta, pero no tiene un buen estilo de vida, tiene excesos de licor, tiene excesos de café, tiene excesos de alimentos ricos en grasas que puedan condicionar el flujo, va a persistir en algún momento una recaída, va a presentar todos estos síntomas, entonces va a venir siempre a la consulta. Si yo le digo al paciente, el paciente tiene el poder en sus manos. ¿Y cómo? Tiene una vida saludable, no es una dieta como tal. Ellos pueden tomar su café un poquito, pero no. Ellos pueden de repente comerse un dulce, pero cada cierto tiempo. No hacerlo diariamente porque se condiciona el síntomas en el nivel digestivo. Este tipo de, por ejemplo, el reflujo, si es muy persistente, ya puede ser una enfermedad peligrosa, doctor. Fíjate, esto es importante que me lo digas porque hay pacientes que tienen reflujo de larga data, es decir, largo tiempo. Y hay que estudiarlo. Cuando uno lo estudia, lo principal que uno da en el listo es alimentación y tratamiento. Si no hay mejoría, uno indica una endoscopia digestiva. En la endoscopia digestiva podemos observar si existe algún tipo de sofagitis. Nosotros tenemos una clasificación, lo más preenterólogo, que se llama clasificación de los ángeles. Que esto nos clasifica esos sofagitis grado A, grado B, grado C y grado D. Y en esta condición vamos a ver el tratamiento específico a cada uno de ellos. Si el reflujo persiste a pesar de los ángeles, un buen tratamiento médico, a pesar de que tenga una buena alimentación al paciente, esto puede ir evolucionando. Y está descrito, ya no tenemos, después de la clasificación de los ángeles, no viene otra clasificación. Viene algo que se altera a nivel esofágico. Se presenta con una patología que se llama esófago de barro. El esófago de barro es, nosotros sí nos preocupa, como va a ser el trálogo, porque tenemos unas lengüetas cortas y lengüetas largas, que pueden ser, digamos, precursor a formar cáncer esofágico. Pero esto es importante que lo diga, para que lo entiendan las personas que nos están viendo. El reflujo no causa cáncer, principalmente. Es el tiempo que esto conlleva a formar esofagitis. Y la esofagitis evoluciona, grado A, grado B, grado C, grado B. Y esto, en función del tiempo, cambie a un esófago de barro. Y eso lo sabemos por tomas de muestra de la mucosa. Y la mucosa, cuando tenemos esófago de barro, es un precursor a formar el cáncer esofágico. Entonces, por eso es importante, cuando estos pacientes tienen, así de por largo tiempo, que acude a un especialista de confianza para su evaluación. Ok. Permíteme, Víctor, porque estoy viendo que la gente está muy interesada. Incluso hay como preguntas muy específicas que yo, por supuesto, desconozco, porque no tengo ni idea de nada. Pero aquí alguien dice, sufro de migrañas digestivas. Y me llamó la atención eso. ¿Qué son migrañas digestivas? ¿Migrañas digestivas? Yo creo que esos son términos más... Ah, ok. No existe. Migraña es dolor de cabeza. Claro. Son dos cosas distintas. Y de repente quiso decir que tiene dolor abdominal. De verdad. Y por lo tanto, nosotros los venezolanos tenemos una forma de transmitir información de manera que a veces hicimos preguntas que no son. Y él quiso decir seguramente dolor abdominal. Ya. No, está bien. ¿Qué alimentos recomienda evitar cuando hay hernia en el yato? Ok. Importante eso. Esta es la hernia tal. Nosotros la vemos a nivel endoscópico también. Tenemos hernia tal tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es una hernia de pisar. La tipo 2 es una hernia paresofágica. Y la tipo 3 es una hernia misteria. Entonces tenemos una tipo 4 que es poco eventual. Pero, 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 pero cómo se puede detectar, disculpe doctor, yo sé que usted tiene sus términos médicos, pero es que, a ver, como uno, como ciudadano, ajá, que eso es una hernia y ya tal, donde lo siente, no, no sé. Bueno, es acá, fíjate, te lo muestro, vamos a mostrarlo con video para que vos imágenes para que lo entiendan y lo entiendan. A ver, a ver, a ver, a ver. También, sí, también. Ok. Entonces, en esos casos, cuando tenemos hernia y ya tal, hay personas que tienen hernia y ya tal, y resulta que pueden tener una vida totalmente saludable, no presentan riesgos mayores de las alimentaciones, pero cuando están persistentes y tienen la hernia, la recomendación es una cirugía. Cirugía. El cirujano hace una fundoplicatura, que significa que reborda el borde del estómago, aprieta el esófago, y eso hace que se mantenga un poco más cerrado, y no permite los jugos gástricos, jugos, amigas y ocasiones morociones. ¿Y qué alimentos debe? Para la pregunta que no te la respondí, ¿cómo sabemos nosotros cuando existe una hernia y tal? Tenemos varios métodos, tenemos métodos de imágenes, por ejemplo, tenemos el trago de contraste, que es un esófago que vemos, el esófago, el estómago y el bodeno. Tenemos tomografías, y la más importante para nosotros, los gastroenterólogos que nos hemos copiado, podemos ver claramente, con un valor diagnóstico del 100% para saber si una persona tiene hernia o no la tiene. ¿Pero qué alimentos debe, en todo caso, evitar una persona con hernia y tal? Los mismos alimentos que tiene que evitar cuando una persona tiene excesos de carbohidratos, excesos de harinas, excesos de comidas con mucha grasa, excesos con mucho picante. Los jugos cítricos, serio, es bastante importante, porque hay un caso bastante particular de una paciente que sabe que hoy por hoy está muy de moda el tema de la dieta, las personas más dignas, que están haciendo ejercicios, jugos verdes, y tuve una paciente que tomó durante seis meses limón en ayunas. ¿Sabes qué el limón? Es muy bueno, porque es vitamina C, lo indica para la pérdida de peso, pero es un alimento cítrico. Y que ella empezó a mi consulta a recibir un dolor retroexternal, retroexternal, cítrico, un dolor en el pecho muy fuerte, de uno de los 10 días me refería, que él no cesaba con el tratamiento, que le molestaba y duraba seis meses. Y yo le dije, mira, está teniendo endoscopia para constatar que está sucediendo, porque muy probablemente tengas algún tipo de esofagitis. Para mi sorpresa, cuando le hago la endoscopia, la chica tenía una úlcera esofágica circunferencial completa durante toda la mucosa, que esto es peligroso a nivel esofágico, porque la mucosa esofágica es mucho más delgada, y eso puede permitir a una perforación esofágica, y el paciente básicamente tiene unas complicaciones. Si se complica peritonitis, entra quirófano. O sea, que es que uno, lo que pasa es que, bueno, al final, doctor, uno cree que está haciéndose bien, y sin darte cuenta puedes estar dañando otra parte de tu organismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Fíjate que las personas que sufren de sobrepeso, por ejemplo, aumentan las circunferencias abdominales, es decir, tienen un poquito más de barriguita que todos los demás. Ese aumento de presión precomprime el estómago, y al comprimirlo eso también condiciona el reflujo. Entonces, ¿no? El paciente le dice, si tú rebadas, comes saludablemente. Sin tomar tratamiento, vas a tener una mejora significativa, obviamente. Nosotros le indicamos tratamiento para que la evolución sea rápida. Pero el paciente tiene el poder en las manos, básicamente, de sentirse mejor. ¿Cómo? Mejorando su estilo de vida. Claro, claro. Te consultan, ¿qué recomienda para evitar la acidez ocasionada por el tamoxifeno? ¿Qué es eso? ¿Un medicamento? Sí, es un medicamento. Tenemos algunos medicamentos que pueden molestar, que son gastrolesivos, por ejemplo, los aines, que entran en... Hay muchos que siempre caen como muy pesados, como uno dice, ¿no? Sí, sí. Que pegan en el estómago, por ejemplo, los tratamientos para el licobacter firolic, lo que es la moxilina, la liofloquicina, la claretromicida, la metronidazol. Entonces, los medicamentos pegan en algunas ocasiones muy fuerte en el estómago, y por eso uno le indica inhibidor de homo de protón. En el caso de la pregunta de la chica, tienes que tomar protector gástrico antes del desayuno, que dices minutos antes, y antes de la cena, que dices minutos antes, y generalmente tomar ese tratamiento posterior a la cena o posterior a la comida para que no le llegue tan pesado. Te consultan. Me impacta que todo el mundo tiene algo que comentar y de cosas distintas, pero ¿qué tan dañino puede ser para el estómago tomar vinagre de manzana? Bueno... Es similar, me imagino que es similar a lo del limón, ¿no? Sí, porque tú sabes que en esto incluso tuve un comentario, tuvimos una discusión con unos colegas hablando de eso, que toman vinagre de manzana para la pérdida de peso, le indican que es saludable. Como les digo, sí se puede tomar, pero ¿qué pasa con el menagre? También puede ser racional la mucosa intestinal, gástrica y esofágica, y si lo hacen en exceso y tienen síntomas, muy probablemente vas a tener que acudir a un especialista, pero lo pueden tomar mientras y cuando no sea en exceso y no tenga ningún síntoma digestivo. Pero esto me indica, bueno, por hoy, para el tema de bajar de peso, de bajar las calorías, de tener una alimentación más saludable, pero como les digo a mis pacientes, en exceso todo es malo. Exacto. Aquí te preguntan acerca del omeparasol. ¿Qué se llama? ¿Qué piensas de él? Fíjate, el omeparasol, el omeparasol, el omeparasol, el omeparasol de bomba de protones. Oh my God, disculpame, 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 disculpame. Entró una alarma de estas que normalmente... Ajá, discúlpame, Víctor, adelante. Bueno, te comento algo bastante importante. Nosotros los gastroenterólogos vamos de la mano del omeparasol. Y ese se llama así, inhibidor de bomba de protones. En el omeparasol tenemos muchos tipos. Tenemos el omeparasol, tenemos pantoprasol, tenemos la deprasol, tenemos muchos tipos. Pero fíjate que hay pacientes que tienen mucho tiempo tomando este medicamento. Ajá. El omeparasol puede condicionar, formar polipos gástricos. Claro. Pero es importante, los polipos gástricos que son por omeparasol son benignos, son hiperplásticos. Ok. Hay personas que dejan de tomar el omeparasol y persiste el reflujo. Pero lo que anteriormente estuvimos conversando con el reflujo, que se tiene larga data, evolucionando en esofagitis, el esofagitis grado A, para yo tener grado D, el grado D puede pasar un esofago de barrio, el esofago de barrio, aunque sea esofágico. Pero, en virtud de eso, nosotros mantenemos el omepasol en el paciente. ¿Por qué? Porque el polipo nosotros lo resolvemos y es endoscópica de manera terapéutica. Hacemos un control endoscópico, verificamos que no existe un polipo, si lo llega a existir, retiramos el polipo por un procedimiento que se llama polipectomía, que lo podemos hacer con pinzas, con gasas frías, gasas de gas, son términos que nosotros manejamos y lo hacemos hoy por hoy en Venezuela frecuentemente. Te consultan, ¿qué piensas del ayuno intermitente? Oye, qué interesante, porque, bueno, de pronto mucha gente lo usa por el tema de la salud o de bajar de peso, pero ¿qué piensas? ¿Esto afecta o no a las vías gástricas? Lo que te voy a decir puede ser un poco polémico. No importa, pero es que para eso está. Eso también lo hemos discutido mucho en reuniones de servicio. Y fíjate que el ayuno intermitente, ¿por qué lo hacen los pacientes? O las personas. Por un déficit calórico. Repite, por favor, que se te fue, discúlpame, Víctor. Se lo vuelve a repetir. ¿Por qué se hace el ayuno intermitente de algunas personas o pacientes? Lo hace para tener un déficit calórico. Déficit calórico significa tener menos calorías de lo que nosotros diariamente necesitamos para llamar para poder bajar de peso. Nosotros con calorías de 1.800 a 2.000 calorías diarias, que consumimos, si consumimos más calorías, significa que vamos a ir engordando poco a poco. Entonces, el ayuno intermitente significa que vamos a tener un tiempo más prolongado de no comer y, en teoría, vamos a ir rebajando de peso progresivamente. Esto es bueno, pero la palabra es de qué. Depende de qué. Hay muchos factores. Si una persona es saludable, no tiene patologías gastrointestinales, no tiene síntomas digestibles, no tiene ningún signo de alarma como dolor abdominal, dolor retroexternal, acidez, reflujo, no le cae más incluso el café que lo toma en la mañana, pudiera ser el ayuno intermitente para bajar de peso. Pero hay ciertos pacientes que no condicionan para hacer este tipo de dieta porque, por ejemplo, tiene diarnas diatales, por ejemplo, tiene alguna gastropatía digestiva y no lo sabe, que es un tipo de inflamación de una mucosa gástrica. Entonces, durante este periodo de tiempo, hay jugos gástricos, es decir, tenemos el ácido clorhídrico, tenemos enzimas liares, enzimas pancreáticas, están en el estómago y pudieran, en este periodo de tiempo tan largo, afectar a la mucosa y afectar a niveles esofágicos porque no tiene ningún alimento que digerir y causa síntomas. Entonces, esto va a ser siempre dependiendo de la persona. O sea, esto no es para todos. Claro. O sea que antes de realizar algún tipo de dieta o de iniciar algún tipo de ayuno, uno debe hacerse un examen gastrointestinal, no sé cómo llamarlo, doctor. No sería necesario ni siquiera hacerse un examen en una consulta médica especialista. En la consulta, uno decidiría si hay que hacer algún otro tipo de evaluación, pero lo principal, por lo menos, es una consulta con un especialista de la vida digestiva. En este caso, un gastrointestinal. Ya, ok. Te preguntan, ¿la amibiasis se cura? Dice esta persona que está urgida por la respuesta. ¿La amibiasis se cura? Sí se cura, pero fíjate que, si la persona nos está escuchando en este momento, tienes que estar pendiente de dónde estás consumiendo los alimentos. O si estás comiendo mucho en las calles, o si tienes un aseo a la hora de lavar los alimentos. Claro que sí se cura, pero hay personas que tienen recaídas a esta patología. Significa que toman el tratamiento, se mejora y persiste a la semana o a los meses. O no existe mejoría. Y cuando no existe mejoría, ahí es donde viene el tema de los pacientes que, por lo menos aquí muchos en Venezuela, ya en Estados Unidos no se ve, el tema de automeditarse. Aquí tú vas a una farmacia, compras antibióticos, toda persona que tiene diarrea se toma un metronidazo, por ejemplo. Esto es erróneo, porque hay diarrea viral, hay diarrea que quizás tuviste una indigestión y fuiste al baño. Y no tienes la necesidad de tomar este antibiótico, y resulta que te haces resistente a los gérmenes cuando realmente lo necesitas. Tu cuerpo ya tiene resistencia a este medicamento, y cuando lo vas a utilizar no hay un mayor efecto. Ya. Disculpa que me entró un ruido aquí de repente. Te preguntan, ¿es normal el reflujo en los niños? No es eventual, pero fíjate que nosotros como gastroenterólogos tenemos gastroenterología pediátrica y gastroenterología de adultos. En mi caso, yo soy gastroenterología de adultos. El término de la parte pediátrica se la podemos dar a mis colegas, si son pediatras, pero por lo general eso no es normal. Tiene que ser evaluado por un especialista en el área para que vea cuál es la causa que tiene el reflujo en niños. ¿El suplemento alimenticio se toma antes o después de cada comida? Depende del suplemento, porque hay muchos tipos de suplementos, me imagino que para el gimnasio me lo está preguntando, pero el suplemento se toma en la mañana y después de entrenar. Ok. ¿A qué se debe el estreñimiento, doctor, a pesar de cuidarse la alimentación? Tenemos muchas causas a nivel de estreñimiento. Y como venimos desde el principio, fíjate, una persona que lo veo muy frecuentemente en mi consulta que sufren de estreñimiento, son sedentarios o tienen una vida sedentaria. No hacen actividad física, lo único que caminan es de la casa al carro, del carro a la oficina y están sentados. Ese tipo de personas que son sedentarias, el colon se lentece, no aumenta el peristaltismo. Si yo le digo al paciente, si tú aumentas tu actividad cardiovascular, aeróbica, ya sea caminar, andar en bicicleta, cualquier actividad recreativa que te haga movilidad, vas a aumentar la peristalsia a nivel intestinal y del colon, y esto por ende va por arrastre, arrastre la GESI y el paciente va a evacuar más frecuentemente. Otra cosa que los pacientes hacen es que consumen muchas harinas y consumen poca fibra, poca fruta, pocas hortalizas. Y la fibra, como muy bien lo sabemos, que está ampliamente conocido, la fibra ayuda a las personas a la motilidad gástrica y puede ir más frecuentemente a la vida. Y otra cosa que tampoco hacen los pacientes es tomar líquido, pero agua. Hay personas que dicen, doctor, es que yo al agua no le siento sabor, no puedo tomar agua, yo quiero tomarme un refresco, yo quiero tomarme un jugo, esto es erróneo. ¿Por qué? Porque el agua es mucho más saludable para comenzar. Y el sistema digestivo es un tubo digestivo de la boca al resto. Entre más líquido ingerimos, por ende, por arrastre, el líquido va a avanzar más o más rápido y va a hacer que la persona evacúe más frecuentemente. Entonces, en este caso, sin dar tratamiento a una persona de estreñimiento crónico, mejorando estas tres cosas que acabo de decir, el paciente mejora las ideas al agua. Sí. Bueno, aquí hay muchísimas preguntas y me gustaría hacértelas todas, pero bueno, no tenemos todo el tiempo, pero sí, ya voy a hacer unas tres más que están por aquí y yo quiero hacerte una en particular. Pero, por ejemplo, pregunta, ¿el barret condición se cura? No sé qué es eso. ¿El barret? ¿Tú quedes ahí? El barret, no sé. ¿Cuándo dame lo de nuevo para entender que me escuche bien? ¿El barret qué? El barret condición. Bueno, me imagino que está hablando de eso. Pongo el barret. Ah. Entonces, me está diciendo que se cura. Ok. Esto es importante. El barret no es que se cura, pero se puede evitar. Se puede, en términos endoscópicos, nosotros hacemos una endoscopia terapéutica y podemos, con algún plasma, quemar esas lengüetas y evitar que esto siga progresando. Pero cuando ya hay un esófago de barret, eso es fundamental que el paciente tenga de la mano, una de las frenólogos de confianza, para que pueda asistir a sus consultas y esto es una evolución en función del tiempo. Soy una persona activa con dieta balanceada e hidratación con agua. ¿Cómo puedo mejorar mi estreñimiento? Bueno, si tomas agua, no sé si comes fibra, no sé si... Bueno, si estás en actividad física, seguramente tiene todas estas actividades. Entonces, en este caso, hay que dar medicamentos como el soletelinicol, que mejora las vidas al baño. Y ese medicamento también se consigue en los Estados Unidos, y se consigue acá, que por eso se llaman relax y la gente le va muy bien, realmente. ¿El colágeno es bueno para el estómago? No, realmente. El colágeno lo utilizan mucho para el tema del envejecimiento y todo el tema, pero no. Pero, o sea, pero no es bueno para el estómago, pregúntale, no es. O sea, no hace el mayor efecto. No ocurre nada con el colágeno en el estómago. Una última pregunta de parte. Yo sé que hay muchas, mi gente, pero bueno... No, no, tranquilo. Pregunto todas las personas que necesitamos para responder. Dale, dale, dale. Una recomendación farmacéutica, si puedes darla, no sé si lo puedes hacer, para el colon irritable. Sí la puedo dar, pero le voy a decir el nombre, digamos, genérico, comercial, o el nombre que utilizamos nosotros los médicos, los anticolinéricos. No te voy a decir cuál o cuál puede ser, en qué cantidad de miligramos, porque es que no pacientes automedicanes. Claro, claro, claro. Y está mal. Pero, ¿sabes qué? Hablando del síndrome de estómago irritable, yo fui el tutor de tesis de una chica de los que nos quita la cara, que es Carlos Arbelo, y hizo un estudio de tesis sobre ese tema. Bastante interesante. Donde tomó una población entre edades, entre 21 años y 24 años estudiantes de medicina. Ella demostró que el síndrome de estómago irritable, ya está descrito, ya lo han estudiado, ya han hecho muchos artículos, que el síndrome de estómago irritable hay que tratarlo de manera multidisciplinaria. No quiere decir nada más ir al gastroenterólogo. Tiene que decir ir al nutricionista e ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que el síndrome de estómago irritable, con las emociones, puede condicionar síntomas digestivos. En este caso, este estudio de esta chica demostró que los alumnos que estaban sometidos a una carga de estrés académico, a la hora de las pruebas académicas, de los parciales, algunos antes de presentarse tenían que vivir una urgencia, les daban de arreglo en el baño, otros se colocaban estreídos. Entonces ya demostró que un 60% de esta población joven sufría de esta enfermedad por el estrés. Entonces es importante que el síndrome de estómago irritable se maneje de manera multidisciplinaria, con gastroenterólogos, con nutricionistas, psicólogos, y en un caso con un psiquiátano. Sí. La pregunta que yo te quería hacer es, ¿qué recomendación harías tú como médico gastroenterólogo? ¿Qué es lo primero que debe consumir la persona apenas se levanta? ¿Agua? Un vaso. Un vaso de agua. Un vaso de agua es fundamental. La hidratación en nosotros, en las personas, en los seres humanos, es fundamental, es lo principal que deberían de tomar. Y hay personas que no comen, o se toman, bueno, también, se toman una tacita de café, pero yo prefiero el agua principalmente. Claro. Un vaso de agua, apenas te levantes, o bueno, digamos que apenas... Un vaso de agua y antes de acostarte también. Antes de acostarte también, en un vaso de agua. Completico. No un traguito nada más. Completico. Víctor, gracias. De verdad que ha sido, de verdad, que espero que haya sido de mucha ayuda para la gente. Es importante. Claro, claro. ¿Cómo? Fíjate. Sí, claro. Más bien estoy aquí esperando que cuando me quieras hacer cualquier otro tipo de pregunta, estamos para... No, y creo que te voy a invitar más seguido, porque esto, pues, no me imaginé nunca que iba a generar tantos comentarios. Bueno. Porque, bueno, todos, todos, de alguna manera u otra, tenemos, pues, sí, algún tipo de problema y no lo sabíamos. Usted quería... ¿Me preguntaban que dónde presentas o dónde pasas consulta, Víctor? Bueno, aquí en Venezuela estamos en el Centro 1, piso 3, consultorio 1, todos los días. ¿Dónde queda esto? Disculpe. El Centro 1 está en San Bernardino, justamente detrás del Centro Médico San Bernardino. Y también trabajo en otras clínicas, como es la Unidad Quirúrgica Los Sauces, los días miércoles en la mañana, y también estoy en Santa Paula. Pero en Santa Paula, que es el Grupo Médico Santa Paula, estoy directamente haciendo procedimientos en los tópicos, sobre todo en las colonoscopias, que vamos allá a resolver a ciertos pacientes que necesitan de nuestro cuerpo. Oye, otro día podemos hablar de este tema de la colonoscopia. Aquí en Estados Unidos es obligatorio, que todo el mundo se haga... No obligatorio, pero lo recomiendan muchísimo. Podríamos hablar de esto. El determinante va a decir esto, que es importante, lo tocamos en otro tema, pero todos los pacientes, para que lo sepan, que tengan entre 45 y 50 años, femenino o masculino. Asintomático. Cuando yo le digo asintomático, que no tengan ningún síntoma a nivel digestivo. Y, obviamente, si tienen un antecedente importante familiar de cáncer gástrico o colónico, debe hacerse una endoscopia digestiva superior o inferior a esa edad. ¿Por qué? Porque con eso nosotros, los gastroenterólogos, podemos prevenir en el futuro, futuras enfermedades, como son lesiones malignas, como las que estamos comentando. Claro, 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 claro. Bueno, aquí te dicen, te agradecen mucho tu presencia aquí en el programa, como venezolanos, te dicen, no te vayas del país. Te preguntan si atiendes consultas online. Sí, atendemos consultas online. Previa cita, porque siempre hago consultas online y presencial también. Pero siempre, previa cita, y me pueden contactar por directo por el DM, y ahí lo podemos agendar online. Y el mismo país, creenme, es nada. Estoy 100% aquí en Venezuela, echándole pichón. Apoya a los venezolanos que se fueron también, porque son venezolanos de bien, así como tú que estás trabajando y aportando por la parte de comunicación e informando a todos los venezolanos. Y está la otra parte de los venezolanos de bien, que estamos aquí en Venezuela, apoyando a la gente que se quedó y dando nuestro granito de arena donde podemos, en mi caso, en la salud. Así es, de verdad que te lo agradezco, Víctor. Un fuerte abrazo. Además que Víctor ha sido médico de mi madre, por ahí lo conocí. De verdad que te agradezco mucho esta oportunidad. Para seguirlo, lo pueden hacer a través de su cuenta en Instagram. Además que él siempre está publicando información sobre su área, por supuesto, arroba doctorvíctorgastro. Por allí lo pueden conseguir, en su cuenta de Instagram. Y agradecido, Víctor, por este contacto, ¿verdad? Que creo que ha sido muy importante. Muchas gracias a ti, Madien, por la invitación. Y aprovecho antes de despedirnos para darle la información a nuestra población aquí en Venezuela, que tenemos un obsequio que vamos a hacer a nuestros pacientes venezolanos que se encuentran o que se encuentren fuera y que estén pronto a venir. Nosotros sabemos que a nivel mundial, incluso ya nos estamos unidos, la obesidad ha aumentado increíblemente. Entonces, nosotros en virtud de eso, la casa comercial Oval Silhouette, que es una empresa de balones gástricos, que se los muestro por acá, y mi persona, que es este, un baloncito gástrico que se le coloca dentro del estómago para bajar de peso, de esto que está en el local, esto nosotros se lo vamos a obsequiar a un paciente para ayudarlo a bajar de peso, pero para poder optar por eso, para ese obsequio que vamos a hacer, no vamos a pagar absolutamente nada. Tienen que acudir a la consulta y vamos a tener unos criterios de inclusión, la edad, patologías metabólicas, psíquicas. No, porque no todo el mundo, no todo el mundo, digamos que está apto para ello, ¿no? Sí, entonces en virtud el que más lo necesite es el que se lo vamos a hacer. Para que lo sepan, pueden venir y con mucho gusto cargarlo. ¿Y cómo hacen? ¿Te localizan por allí, por Instagram? Si se meten en mi perfil, en mi biografía, hay un link, ese link te lleva a una página, ahí llenan unos requisitos con número telefónico, correo, nombre, dirección, de dónde nos escriben, y ahí nosotros los contactamos para agendarlos y poder evaluarlos. Vale. Bueno, excelente. Ese es un buen tema también, el tema del balón gástrico y todo esto. Nos podemos contar para la próxima oportunidad. Sí. Un fuerte abrazo, Víctor, y gracias, ¿sí? Víctor Manrique es médico gastroenterólogo en Venezuela. Ya él daba sus coordenadas, pero pueden seguirlo a través de arroba, doctorvíctorgastro. Feliz día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sergio. Cuidado por el día. Igualmente, hermano. Gracias. Gracias.